Hola amigos de YouTube, aquí está de nuevo su amigo Carlos para traerles un nuevo tema de mi propia autoría y para darles las gracias a todos ustedes que miran mis videos y me ponen bellos comentarios, muchísimas gracias sus comentarios son como vitamina para todos nosotros los que escribimos y pues como me piden que escriba, va para todos ustedes, les dedico este tema lo nombré mi pluma porque mi pluma escribió esto para ustedes lo titulé mi pluma y dice así, espero que les guste mi pluma se ha cansado de escribirte tantas veces que te amo y le ruego y le suplico que no deje de escribirte porque necesito que tú sepas que te amo es un amor que en la distancia crece cada día más es un amor que no se puede comparar porque no existe otro igual por eso ruego y suplico a mi pluma que no deje de escribirte que te amo que te amo te amo y te amo cada día más con mi pluma se ha cansado de escribirte tantas veces que te amo y le ruego y le suplico que no deje de escribirte porque necesito que tú sepas que te amo es un amor que en la distancia crece cada día más es un amor que no se puede comparar porque no existe otro igual por eso ruego y suplico a mi pluma que no deje de escribirte que te amo te amo, te amo y te amo cada día más que te amo, te amo y te amo cada día más ojalá y les haya gustado como les dije antes va para ustedes perdonen la pobreza de mi música y la pobreza de mi voz pero las letras van con mucho cariño para todos ustedes su amigo Carlos y